¡Hola mamá! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Josh y yo tenemos malas experiencias viajando en tours porque o nos estafan o es un caos el tour Y pues ya nos decidimos a viajar con él Pero esta vez nos aventuramos en un nuevo tour de aquí de Guadalajara Se llama Rush, estuvo a toda madre la verdad fue muy muy chingón Algo de lo que me gustan los tours es conocer a las personas y ahí conocimos a nuevas gente Aquí les pondré unos videos de lo que fue el tour Pero miren quien ha llegado ¡Aca hay lugar! ¡Willy! ¡Aca hay lugar! ¡Aca hay lugar, nene! ¡Es uno de ellos! ¿Está chido o qué? ¡Está bien! 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 Y hicimos nuestra parada y Joseph se va a comer su burrito de medio metro Este es el video del tour, viajando con Rush, a ver que tal, a ver que tal nos va. No pasa nada luego. ¿Por qué? Esperamos que no pasa nada malo hoy. Ya sé, porque viajando con tours ya nosotros no viajamos mucho, así que es mejor personalmente. Ya tenemos mala fama con los que siguen. Pero pues es un evento de un día, así que esperemos que nos vaya bien. ¿Y a que comience qué? ¿Que comience qué? Comience la pinche fiesta aquí en el tour, Rush. ¿Son dos españoles, no? Si, güey. ¡Páralo a tu desmadre! ¡Páralo a tu desmadre! ¡Ah, chinguen a su madre! ¡Ey, Willis! ¡Ay! Apenas estoy en recuperación de las putillas. ¿Ey, Willis? ¡Ey! ¡Qué chingedo, güey, oi! ¡No te cagas ahora! ¡Uy, Willis! ¡Ah, sí, sí! Al principio todos estaban como que algunos apagados los de delante, los de atrás siempre son los que más prenden Mi compa Willy se llevó una bocina para escuchar música en el camión, estuvo muy chingón Es hermoso hasta el punto ¿Oye el de Pichu bailando? ¡Qué pedo! Bueno mamá, la boca, la boca es bien No hay que tomar otro puesto, que ahora ya se mueve la verdad Empieza a divertir, me siento muy contento ¡Qué fuerte! Y pues no debería de faltar el que debe de prender el tour Y yo agarré la bocina y me puse a llevarla en todo el camión Estuvo chingón, muy divertido ¡Crimente! ¡Crimente! ¡Mira la bocina, güey! ¡Para que se prende la raza, güey! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!